Mi amor, bueno, aquí está, aquí está nuestra querida Miss Pérez, Dania Pérez, con nosotras, tú, de alto favorita, mi amor. Ya tú sabes, my friends, que les tenía que, teníamos que tocar base, porque tú sabes que hemos estado a veces con esta preocupación de qué va a pasar con el mercado, el mercado está cayendo. Vengo un momentito para acá. Están un poco cayendo, los precios están cambiando y todo, pero caballeros, ¿quieren que les diga algo? Es una locura. El mercado ha subido 1%, las ventas de las casas. ¿Han subido las ventas de las casas? Sí, han subido las ventas, han subido los precios un poco también, los intereses también han bajado, ya nuevamente estamos en los 5%, no están en los 5 bajos, pero 5 nonetheless. Y hay muchas personas que como en este tiempo tienen que hacer los taxes y tienen que prepararse, yo les he sido diciendo, caballeros, llamen a Zulema. Antes de hacer nada, llamen a Zulema, llamen a Zulema para que puedan mejor asistirse en lo que necesitan hacer dependiendo en dónde están. También les quería decir a los vendedores, las personas que están pensando en vender su casa. Caballeros, arreglen el frente de la casa. Estoy que yo con los clientes a veces y tienen un cuchitrín afuera de la casa y llego y el cliente me dice, niña, camina, camina. Y casas a veces que yo sé que están buenas en pie cuadrado, que por dentro están lindas, claro, cuiden el jardín de su casa, chapén, denle un colocito a la puerta, no dejen que se le muera la hierba, pongan unos splinks, mangueras. Claro, estamos en la Florida, aquí hay agua, aquí hay sol, aquí hay todas las condiciones para poder tener un jardín saludable y bonito. Y veo a veces un poco de despreocupación en eso, mucha cosa dentro de la casa, pero la fachada de la casa a veces es súper importante. Yo he tenido clientes a veces que no quieren entrar a la propiedad. Tengo una propiedad ahora que le están haciendo el driveway y por el hecho de que la gente pasa por enfrente y lo ve todo encofrado y con concreto y con tierra y cosas, la gente no quiere ni entrar a la propiedad. Es tan importante que pases por delante de la casa y te gusta. Estamos hablando de que todas las casas en Miami, ninguna te cuesta menos de medio millón de dólares. O sea, tú te imaginas lo que es pasarle por enfrente, que me pasó ayer una casa de 900 mil pesos y que mi cliente me diga, no quiero, no quiero entrar ahí. No quiero ni entrar. ¿Cómo tú me explicas? Una casa completamente remodelada por dentro. Y por fuera, nada. Nada. Entonces, es como que también tú puedes tener muy buenos sentimientos, pero tampoco puedes andar en la calle luciendo así como que tú me entiendes, porque nada te va a hacer este caso. ¿Sabes? Es lo mismo. Yo me muero con Dania, yo me muero con Dania. Hay tanto tan lejos que te puede llevar, tú sabes. Dania, tú sabes que hace tiempo estamos por hablar contigo sobre el mercado inmobiliario en Cuba, ¿ok? Porque hay varias cosas que están moviéndose allí. Sí. Primero, hace unos días el régimen aprobó una ley para confiscar propiedades. Sí, estaba mirando eso. De mejor manera. O sea, es como que legalizó las confiscaciones que increíblemente sesenta y pico de años después no estaban en la ley, a pesar de que ellos confiscan a diestra y siniestra. Entonces, ahí quiero que nos concentremos. Olvídate de los magnates, olvidémonos de los castristas, ¿ok? Vamos a concentrarnos en esas propiedades que tienen miles de cubanos que han llegado a Estados Unidos, ¿ok? Por la frontera, por tanto. Hay algunos que han podido vender su casa, pero hay otros que no, porque hay un inventario que es brutal. Hay gente que está cuidando tres y cuatro casas de amigo, de primo, del tío, de no sé qué. Precisamente por eso hacen esta ley, para poder confiscar parte de esas propiedades. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene esa cantidad de inventario en el mercado inmobiliario cubano? Y ahora mismo en Cuba se están vendiendo millones de propiedades. Yo lo estoy mirando, y tú sabes lo primero que pensé, Liu, cuando salió lo de la ley esa, lo primero que pensé fue, van a empezar a la gente que está, tú sabes, que quedó y que está más o menos levantando un poco de presión, yo creo que lo primero que van a hacer es que van a desplazar, van a empezar a regalar estas casas a personas que están en situaciones más precarias, que se están quejando, que son la gente que están dando el berro continuo. Y yo creo que la razón primera de esta expropiación va a ser para callar. Tú sabes, ahora estamos hablando de que ahora lo que queda es, soltaron a la gente que estaba dando más presión, la gente que tenía algún tipo de liquidez y que alguien lo podía sponsor, que pudo vender la casa, whatever. Y salió. Ahora yo creo que ellos van a regalar estas casas, obviamente después van a vender, negociar y hacer eso. Y todo este inventario, lo que está causando es que una casa te cueste tierra. Tú sabes, ya te estamos hablando de que una casa en Cuba te cuesta menos de 5.000 dólares. Bueno, depende, mi vida, porque lo que están pidiendo es, depende. Yo literalmente he visto anuncios de gente que dice, si me pagas el pasaje o te dejo mi casa y mi carro, si me pagas el pasaje para salir, tú sabes, yo he visto cosas así. Entonces, quiero decir que en este momento, si tú tienes una casa en Cuba, no la vengas, porque la vas a tener que regalar prácticamente. No, es que eso, ahora la gente está usando la casa como negocio, como trading. O sea, ya la casa realmente no vale dinero, vale como que resolver una decisión. El patrocinio, por ejemplo, que eso es algo que aquí dijimos nosotros, que este bret de patrocinador iba a servir, por supuesto, es un mecanismo y está, sin duda es una posibilidad para muchos, pero también, bueno, se va a prestar para tráfico de mujeres. Y eso es un hecho, va a pasar. Y también para eso, para mover negocios así muy aprovechados, no muy ventajas, pero en los mercados es el que es. Y desgraciadamente en una dictadura, pues, ¿qué te puedo decir? Y se está viendo porque los veo, todos los anuncios, ¿tú sabes cuál son? Los veo porque me patrocines. Y eso le sale en cero peso al patrocinador, como quien dice. Claro que no sabe lo que se está metiendo, porque es una responsabilidad altísima. Ahí está lo primero, ahí está lo primero, que la gente no sabe lo que se está metiendo. Y en este país, la cultura de nosotros tiende mucho a firmar el papel sin leer y a meterse en cosas sin estar muy seguro de cómo termina, porque es muy común siempre ya acoger a la gente que está metida en el ultra súper problema y decir, pero era tan obvio, tú sabes, haber leído un documento, haberse informado más, haber hecho una pregunta. Tú sabes, hay tanta información. Es como mi teoría de que una mujer que aguanta a golpe en este país, discúlpeme que lo diga así, pero aguanta porque quiere. Aquí hay organizaciones, aparte de que te cogen y te llevan como un perro, si tú nada más, lo mismo de la mujer al hombre que del hombre a la mujer ojo. Sí, sí, hay un mecanismo. Mira, Dani, hacemos dos comentarios que quieres que respondamos. Mira este primero que ha puesto Liu. Dice, qué bella, Dani. Esta es de Juni Pérez Gómez. Tan natural y humilde. Chicas, me gustaría saber con quién debo comunicarme, primero, para una compra de casa desde cero. Si a Dania o a Zulema, por favor, guíenme. Mire, tú me puedes llamar a mí para yo hacerte, tú sabes, la historia de cómo va a ir todo. Pero siempre lo primero que tienes que hacer es hablar con la persona que te va a dar el dinero. Mi historia, la historia de tu prima, de toda la familia, a veces es complicada porque todo el mundo tiene una historia diferente. Piensa comprar una casa como el embarazo. Todos los embarazos son diferentes. O sea, tienes que escoger y ir a la persona que te va a dar el dinero. No a otra persona que trabaja en otro banco, a la persona que a ti directamente te va a dar el precio. Para que ella te diga a ti dónde tú estás, qué necesitas hacer. Si tienes que, si trabajas y tienes un negocio propio y tienes que ahora hacer los taxes, muchas personas tienden a veces a declarar más pérdidas que cuando los más quieren comprar una casa. Tenemos que ir a ver todas esas cosas antes de tomar una decisión porque solamente ella es la que va a poder mirar. Acuérdense que la calificación es basada en todo lo que tú haces y ganas en contra de toda tu deuda. El otro día tenía un cliente que no se acordaba que hacía como tres años sacó una tarjeta de Wells Fargo y le debía 53 dólares. Como él nunca se había corrido el crédito, no lo sabía. ¿Tú sabes cuántos puntos le subió? A mi lender le dijo, oye, no tiene 50 pesos para si no pagárselo yo rápido. Cuando lo pagó, ¿tú sabes cuánto le subió el crédito? 70 puntos. Guau, por una bobería. 70, por una tarjeta que tenía hacía años que ni sabía que tenía un balance. Por eso es importante ir a tu lender porque a lo mejor su lema hoy te dice, mira, en donde estás hoy vamos a tener que a lo mejor trabajar un poquito más en tu crédito. O te dice, ya puedes comprar hoy, pero si trabajamos un poquito en tu crédito, si subimos más el income, si ahorramos un poco más de dinero, pues mejoramos los términos tuyos después del financiamiento. Porque la compra de la casa entera no solamente converge en el precio en el que la vas a coger. Lo más importante son los términos del financing y el crédito también. A mí, el interés tiene mucho que ver con el crédito también. O sea, hay veces que se pueden arreglar algunas minucias que tienes ahí y de pronto ya tus términos de la calificación son mucho mejores. Te prestan más dinero, tienes mejores intereses, mejores programas y tal. Perfecto. Entonces, si tú quieres comprar de cero, llamas a Zulema, le das todos los datos para que Zulema vea si te puede prestar el dinero en este momento o si tienes que arreglar algunas cositas para que te salga mejor el préstamo y te cueste más barato mensual. Y ya cuando estés preaprobado, pues entonces llamas a Dania. Exacto. Porque yo digo, un realtor no hace falta para encontrar una casa. Realmente casa por casa la encuentra cualquiera en el internet. Tú no necesitas un realtor para encontrar una casa. Tú necesitas un agente para que te enseñe y te ayude a poder comprar por tu dinero lo más posible. Por ejemplo, ahora mismo me salió un condominio que por 295 mil dólares en Hialeah, pero es caro. Ojo, pero es un condominio que se puede comprar con el 5%. Porque usualmente los condominios tienen que entrar con el 20%. Porque los condominios normalmente no tienen reserva. Exacto. O sea, poder comprarte una propiedad en Hialeah de 1.300, casi 1.400 pies cuadrados con 5% es casi como que imposible. Muy barato. Entonces a veces salen esas cosas así que tú dices, ok, tú a lo mejor nunca estás buscando un condominio. Piensas, oh, no lo voy a poder pagar. Pero si tu agent sabe que en ese building específicamente hay reserva y sí lo vas a poder comprar con un 5%. Entonces ya te abres un poco más el spectrum y tienes más opciones. Hay veces que yo tengo un cliente que me llama que está buscando una casa en Kendall y por donde trabaja y todo. Le he dicho, mira, hay unos barrios en Miramar que están buenísimos y son más estratégicos porque es un punto en el que estás al lado de Miami-Dade, Broward, estás al lado del I-95, 826, Turnpike, como todas esas arterias principales de tráfico. Hay veces que la gente no lo ve así y yo le digo, look, vas en contra del tráfico, vas a poder comprar lo mismo por tu dinero ahí, pero si nunca has ido ahí, pues a veces no sabes. Claro. No, no, olvídate. Un buen realtor siempre hace falta, Dania, y sobre todo uno como tú que está proactivo, que le está cuidando el dinero a uno de alguna manera o los intereses de uno. Yo sí creo, yo solo podría hacer lo que se contó y a comprar qué. No sé yo, se llama Dania, 786-448-595. Mira, aquí esta tica está cerrando preguntando. Te pregunta, ya vamos a preguntar a Tautica, bella. ¿Se puede refinanciar una casa al 4% de interés y es conveniente ahora? Todo se puede hacer, a mí tienes que comparar dónde lo tienes y a dónde lo vas a llevar. Hay gente que quiere refinanciar ahora para sacar dinero, pero es lo que yo digo. Por ejemplo, si tú sacas 100 mil dólares en una casa, ese mortgage extra te va a quedar en unos mil y pico de pesos extras, o yo no sé cuánto extra es el financiamiento, a lo mejor es un poco más. Cuando tú sacas esa cantidad de dinero en una propiedad, tú tienes que justificar que ese dinero te va a entrar para atrás o que ya tú estás haciendo más dinero y puedes entonces amortiguar ese pago extra que vas a tener al mes. Por ejemplo, hay gente que saca esos 100 mil dólares para comprar otra propiedad que se va a rentar. Entonces ya esos mil dólares automáticamente van a empezar a entrar por otro dinero. O hay personas que, como no quieren vender la casa y comprarse otra, pero califican para más y pueden pagar más. Entonces lo que hacen es que sacan ese dinero, remodelan la casa, le hacen una piscina, cocina, baño. Le levantas el valor. Le levantas el valor, te subió el pago, pero era lo mismo que si hubieras vendido la casa y tú hubieras comprado una casa más cara. Pero sin embargo, a veces que la locación te gusta, ya el tamaño en sí está bueno, y lo único que había que hacerle era una remodelación. Entonces en ese caso, pues, sí vale la pena, refinanciar, sacar el dinero y ponérselo a tu casa, pero si refinanciaste a un 2 y pico por ciento, refinanciar al 4, ¿para qué? ¿Entiendes? Tiene que haber como un propósito atrás de eso y justificarlo. Claro, no tiene sentido refinanciar para pagar más interés por el préstamo, ¿no? Es correcto. Tú sabes, si tú ahora vas a refinanciar por más dinero, no es que no se pueda hacer. Siempre se puede hacer si la casa tiene el equity. Ahora, justifique ese pago para que después no te quedes embarcado, porque hay veces que la gente saque el dinero y se lo huela y no hay justificación. Dice que esa tía se la quiere para comprar otra. Eso es perfecto. O sea, mucha gente, ¿qué hace? Saca el dinero de la casa, ¿ok? Brutal. Renta es la tuya. Esa casa que le sacaste el dinero, la rentas. Así esa otra casa que te vas a comprar, no la tienes que comprar como un investment, como una inversión y gastar un 20 o un 30 por ciento. Te la compras ya como la casa a la que tú te vas a vivir, es decir, tu casa principal, y puedes entrar como un 3 o un 5. O sea, a lo mejor no le tienes que sacar todo el equity a la casa y solamente le sacas lo que necesitas. Ahora también. O compras una casita pequeña, un apartamentico en Miami Beach para hacer Airbnb. No, porque es que en Miami Beach no puedes hacer Airbnb. ¿Cómo? ¿Cómo que no? En Miami Beach, ellos tienen restricciones ahí. Miami Beach es el bridge. Yo sé que en todos no, pero en algunos sí. Y si no, bueno, te vas a comprar arriba. Exacto, pues en Sony IOS sí. En Sony IOS sí se puede hacer. Que es muy lindo también ahí. Y hay barrios muy estratégicos. Déjame decirte, ahora, esto que se está formando aquí, en todos esos lotes que están ahora vacíos allá en Fort Myers, cuando pasó el huracán, hay gente que se está comprando esos lotes al lado de la guay. Ahí está creando Airbnbs. Eso está genial para eso. Yo tengo un cliente que va a hacer unas villas, que son como 13 villas. Sí, para allá vamos, para allá vamos. Es lo que yo digo, caballero. Es lo que yo digo. Lío de frío, eso te tenemos que sacarlo aunque sea para Tampa, mamá. No importa, pero cualquier sitio en las floreces. No, no, pero se compra, se compra. A veces gracias a esta tita, dice gracias mil. Se los haré de la luna. Gracias, me voy a poner siempre ahí. A subir esos likes. Y aquí estaba poniendo nuestra Juni, que preguntó, dice muchas gracias, Dani. Y muchas gracias, guerreras revueltas. Muy buen programa y de todo un poco. Sigan adelante, me comunicaré primero con su lema. Entonces, y gracias corazón, se les quiere. Bueno, aquí somos un equipazo, mi amor. Aquí es todo incluido, mi vida. Aquí todo se manifiesta. Rápido, te cerramos con una de leche. Claro, hay apartamentos buenísimos en la playa también, ya que lo mencionaste. Es el día que te va a llamar. Dice, gracias, tica. Cuéntanos, cuéntanos. Cada vez que ustedes llaman a uno de nuestros patrocinadores, amigos de la casa, reinas del palacio, nos ayudan a nosotras. Sigo subrayando y repitiendo el eslogan de Celia Cruz. Compre con productos cubanos, que así también se hace patia. Bueno, usa servicios cubanos, que también así se hace patia. Gracias, tica. La verdad va a estar en las mejores manos. Las mejores manos. No sé si vieron ayer el video que le hicimos a Zulema, la entrevista que fuimos a hacer. Ay, sí, buenísima. Tienes que verla. Tenemos que hacerla. Es que me perdí en la parte final del show. Es que lo tengo que ir viendo por pedacitos a veces. Tienes que verla porque quedó genial, genial. Pero mira, hay que hacerte una a ti también, pero quiero que me hables de las casas en la playa que me dijiste. Espérate, que te he quedado ahí. Mira, ahora en la playa, ahora en la playa, lo que está pasando es que me está dando cuenta porque he estado viendo inventarios con otros clientes y tal. Lo que está pasando en la playa es que ahora, después que se cayó aquel edificio en Surfside, han cambiado mucho los códigos. Entonces, están haciendo muchos assessments. Eso está matando a un montón de dueños ahí. Entonces, hay bastantes edificios ahora que se están vendiendo y se están cogiendo a buenos precios porque los están remodelando. Tú sabes, por los códigos estos no que han cambiado, tienen que meterles ventanas de impacto, tienen que reenforzar, tú sabes, cosas de concretos, de vigas. Hay un montón de cosas nuevas que están pasando y hay una cantidad de edificios en remodelación completa, edificios que estoy yendo a ver que me dicen, no, este aquí lo van a tumbar, este aquí lo van a tumbar y aquel también lo van a tumbar. Lo que se está formando es lo que se está formando. Y todos esos edificios ahora que están en remodelación, como tienen assessments, los dueños a veces no pueden pagar eso porque muchos de esos dueños llevan muchos años dueños de esos apartamentos y no tienen esa fluidez. Entonces, te estoy hablando que hay veces que a estos edificios le están metiendo un assessment por apartamento de 100.000 dólares. Y entonces eso te suben los taxes, ¿no? No los taxes, pero el pago mensual. Por ejemplo, el assessment quiere decir que si el edificio ahora tiene que hacer reparos que cuesta 100 millones de dólares, que es más o menos los estimados de estos edificios, esa cantidad se divide entre cada apartamento y cada dueño y es la responsabilidad del sueño pagar ese assessment. Ellos te lo ponen a un pago de años, 6, 7 años, depende de la cantidad. Hay veces que es un año, dos años. Pero te aumenta el pago mensual que tú tienes que dar a la comunidad. A veces 1.000 dólares extra al mes. Solamente en un assessment. So, mind you, ahí la gente a veces, si tú te compras un apartamento, como lo que estoy enseñando yo, que cuestan unos 600.000 dólares, 700.000 pesos, mind you, el pago con todo se te quedan 7.000 y pico pesos. Entonces, aparte de eso, ahora cuenta con que te van a meter un assessment de 1.000 y pico de dólares mensual por tantos años. O sea, yo acabo de cerrar un apartamento hace poquito que el assessment era de 90.000 dólares. El seller pagó, tú sabes, 75.000 y nosotros pagamos el resto. Ok. Entonces, ¿quiere decir que en cuánto se quedó la cuota mensual de ese apartamento? Bueno, en este caso, esta persona lo compró cash, pero el assessment solamente le hubiera salido como 1.300 pesos mensual, más la asociación, ya que son 1.300 pesos, o mind you, solamente entre asociación y assessment son 2.000 y pico, más el mortgage, que son como 7.000. Entonces, sí, tendría que comprarlo obligado. ¿Esos son edificios donde se pueden hacer el B&B? Hay que buscar porque es específico. Hay zonas en la playa que no. Hay una zona pequeñita en South Beach que se puede. Esta parte específica que te estoy hablando en Mid Beach, no. Mira, yo te digo, para Airbnb no puedes meterte en esos numerazos. No, no, no. Tienes que comprar una cosa chiquitita, un estudio, una habitación, una habitación, una habitación. Y hay lugares que es totalmente abierto. Hay lugares que son totalmente abiertos y ni siquiera se meten contigo. El otro día tengo un cliente que tiene una casa en Lake Placid, el lago ese que está cerca de Kichobi, que es un lago grandísimo, que es motorizado y todo. Esa gente está haciendo un killing ahí. Se están haciendo más de 5.000 pesos al mes en Airbnb. ¿Ves? ¿Me entiendes? Y se construyeron esa casa por menos de 200.000 pesos. El lote le costó 60. Entonces, como que el retorno por el dinero, eso a veces no hay que meterse. Es lo que te digo. O crear algo llamativo diferente, que puedas conectar tú ahí, que no sé. No, y se llaman como que riesgo de inversión. O sea, tú ves, si vas a buscar una inversión que es de alto riesgo, porque ya cuando te compras una inversión alta, de alto riesgo, así, tan cara, de alto riesgo, si no las rentas, o pasas algo como COVID o lo que sea. Te metes en la mierda. Exacto. No es lo mismo que si tu inversión te cuesta 1.000 dólares al mes, o no los rentas, pero puedes amortiguar esos 1.000 pesos. que tú dices, y además que la puedes rentar con una renta fija, y tú vas a sacar tu dinero de hipoteca. A lo que me refiero es que es un ejemplo. Si tú te compras un apartamentico cercano a la playa, puede ser Ford Loader también, por ejemplo. Puede ser Ford Meyers, puede ser Sarasota. Sarasota no tiene que ser exactamente Miami Beach. Me explico. Sí, sí, sí. Tú compras un apartamentico de 150.000 dólares, de 170.000 dólares, un estudio, como si es una habitación con un baño y una cocinita. That's it. Pues tú lo vas a poner en Airbnb y te va a salir bien. Si vas al mercado, si no sé qué, siempre lo puedes alquilar a una persona que por... Pero Liu, ¿tú sabes qué área buena es en Miami? ¿Tú sabes qué área es la mejor en Miami para hacer eso? Y siempre se lo he dicho a Ana, por ahí por la calle Ocho y Coragüey, la pequeña Ana. Esa parte para mí es porque es open growing. Y la gente no lo piensa, es verdad que Dani, lo hemos hablado antes. Yo he hablado mucho antes. Está lleno de negocios, está lleno de negocios, negocios que se caminan. Sí, yo siempre le digo a Ana, vamos a comprarnos un restaurante en la calle Ocho y vamos a comprarnos un apartamento ahí. Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos de eso. Y ya está lleno de negocios. Y ya está lleno de negocios.